¡Felicidades! ¡Eres Danesa Deer! Eres muy tierna y tranquila. Siempre estás en el momento correcto para apoyar y cuidar a los demás. Sigue la magia de Enchantimals y encuentra nuevas aventuras en nuestro canal de YouTube. Para descubrir nuestro lugar donde te divertirás. Enchantimals contigo estarán. No importa qué pueda pasar. Enchantimals a mi...